¿Qué es el impulso que se le dio desde la Fracción de Acción Ciudadana y el impulso en lo que yo pude colaborar con la Reforma Constitucional para que el agua sea un derecho humano y un bien de dominio público? Tuve la oportunidad de participar muy directamente en los procesos de negociación junto con el diputado Claudio Monge y luego tuve la oportunidad de presidir la comisión que analizó y que puso de acuerdo a siete de las ocho fracciones legislativas. Yo creo que dimos un primer medio paso muy importante, falta terminar de darlo, pero yo creo que vamos por muy buen camino y que ese es un aporte fundamental en estos momentos. Yo he atendido la Comisión de Asuntos Internacionales, donde aparte de una serie de convenios se han analizado y la agenda más fuerte está con el TLC con China, el TLC con Singapur, viene acuerdo de asociación con Europa, se habla de nuevos TLCs, se habla de Perú, se habla de Corea, se habla de Japón. Yo he valorado que en el TLC con China, por ejemplo, hay aspectos que hacen que este fuera inconveniente para la sociedad costarricense y para la producción nacional como un todo. Por otra parte, bueno, a mí me corresponden la gerencia de energía y la gerencia de telecomunicaciones. Empieza una discusión muy fuerte a nivel de energía con la propuesta de una ley general de electricidad. Se establece una comisión especial en la cual yo participo junto a la diputada Carmen Muñoz y empezamos nosotros a plantear que primero tenemos que discutir el modelo energético que como país queremos. Yo he promovido que la discusión esté centrada en cuatro temas. El precio, calidad, el uso de energías renovables y mantener lo que es la universalidad y solidaridad del servicio. El otro asunto es telecomunicaciones, donde he participado más desde una perspectiva de control político colaborando en investigaciones sobre cómo se está dando la apertura, cuáles son los precios de interconexión que se le están dando, si se quiere descremar el mercado del ICE, si se quiere afectar toda la inversión que los costarricenses hemos realizado por años y años en infraestructura y cómo es necesario ponerle un coto a operadores que vienen entrando y que realmente quieren entrar en el mejor de los mundos con toda la infraestructura que hemos desarrollado los costarricenses. Durante estos meses nos hemos preocupado mucho por estar muy en contacto con los sectores sociales, tener una escucha activa y realmente escuchar qué nos tienen que decir grupos ambientalistas, qué nos tienen que decir grupos de organizaciones indígenas, grupos empresariales organizados en distintas cámaras, grupos sindicales, comunidades. Hemos ido a algunas giras también, he estado por el norte en Guanacaste, por varios lugares y cantones de Guanacaste, también he estado por la zona de Limón y la zona donde me suelo mover en el gran área metropolitana. Aparte, pues queremos intensificar ese contacto con las comunidades a futuro, hacerlo más permanente, más constante, así que esperamos vernos directamente en varios lugares en los próximos meses. ¡Gracias!